Uno no escoja a sus padres. Yo jamás hubiera escogido al mío. Su único método de educación es cuando me grita. Una falla, un golpe. Por eso busqué refugiar a mis amigos. Yo sé, hay que saberlos elegir. Porque un buen amigo solo busca tu bienestar. Un mal amigo puede ser tu perdición. Sobre todo cuando te enamoras de la misma mujer. Relaciones peligrosas en su nueva etapa. Lunes a viernes 10.9 Centro. Solo en Telemundo. Lunes a viernes 10.9 Centro.